Hola, bienvenidos una vez más a 3D Fácil. Te estás preguntando, ¿la IA nos va a dejar sin trabajo? ¿Voy a tener que aprender a manejar la IA? ¿Cuándo me voy a quedar sin trabajo? ¿Me conviene ponerme a estudiar 3D para videojuegos o escultura o lo que sea? ¿Con la IA acá en la puerta de mi casa golpeándome para dejarme sin trabajo? ¿Cuánto tiempo tengo para poder aprovechar si me pongo a estudiar? ¿O si ya estoy estudiando, ya soy un profesional, tengo que dejar mi trabajo porque ahora va a existir la IA y me va a dejar sin trabajo cuando yo me agarre con 40 años? Bueno, todo esto lo vamos a ver adentro del video, así que vamos allá. Como dijimos al principio del video, vamos a hablar de la IA y de nuestro trabajo. Si no, vamos a quedar sin trabajo, si no, no vamos a quedar sin trabajo. Atrás mío están viendo de paso un experimento con una IA que es media nuevita y que hace cosas bastante buenas, pero para el 3D, ¿no? Siempre hablando del 3D, este es un canal 3D que todavía te va a mostrar que no está lista para nada. Pero, ¿para qué sirve hoy la IA? Bueno, hoy ChatGPT sirve para preguntarle 10.000 boludeces, la mayoría se equivoca. Yo no sé si pagando ChatGPT 4.0, no sé cuál está, te da mejores respuestas. Pero vos le preguntás cualquier paso a seguir de algún programa o de algún juego o algo y el tipo te tira una respuesta y vos la intentás y la opción esa no está, el nombre ese no figura. Entonces le decís, pero acá no dice esto. Me dice, mil disculpas por el error. Acá te paso la nueva respuesta. Entonces, no es segura. No sé qué miércoles es lo que pasa con la IA, pero bueno. Vamos al punto del 3D. Ya partiendo de esa base que sirve para preguntarle alguna huevada y otra no podés confiar en nada porque no vas a perder tiempo o vas a hacer prueba y error hasta sacarlo. Por lo menos te va a guiar en el camino correcto. ¿Te dejó sin trabajo? Si vos tenés trabajo la IA, ¿te dejó sin trabajo? No, no te dejó sin trabajo. A mí no me dejó sin trabajo, a nadie de los que conozco lo dejó sin trabajo. Es más, se transformó en una herramienta como la que vemos atrás mío para agilizar mi trabajo. Eso sí, para agilizar mi trabajo, sí, seguramente. ¿Me va a dejar sin trabajo la IA? Sí, seguramente te va a dejar sin trabajo la IA. O sea, no sé en cuántos años, si en 5, si en 10, si en 20. Para mí que hay más de 5 años, si en 10 años o por delante. Y todavía no logro visualizar la forma en que te va a dejar sin trabajo. O sea, vos le vas a decir, hazme este personaje que tengo acá atrás tal cual y el tipo te lo hace. Ahora vamos a ver que este programa que estoy haciendo hoy en 2024 te hace algo bastante parecido. Pero sin embargo, lo que te hace es un blocking con una forma en 3D, con la textura esta aplicada que se imagina el resto, ¿no? Se imagina la textura por delante. Si tenés la versión paga, podés agregar la imagen de esta persona de frente. Por eso busqué en Pinterest imágenes de frente y de espalda de un personaje para poder subir las dos imágenes. Pero bueno, si no tengo la versión paga, no me lo dejo hacer. Entonces subo una, la IA dibuja automáticamente la de adelante, como puede, como puede, porque lo hace mal. Y genera un blocking 3D. Ese blocking 3D no está ni bueno para high poly. Ni buenísimo, menos que menos, para low poly ni para videojuego, porque tiene los loops que son una pena. No existen los loops directamente. Es como un decimate, un mesh decimado que no sirve para un pepino. Las definiciones de los músculos no están, solo son la forma de las texturas. Entonces, ¿para qué te sirve? Particularmente a mí, me sirve para tener un blocking aproximado de lo que quiero hacer. ¿Cuándo? Cuando no voy a esculpir. Cuando necesito un objeto hard surface, por ejemplo, y tengo que arrancarlo directamente en Max o Maya, y no tengo un blueprint, no tengo una fotito de atrás de esa especie de planito, y yo necesito más o menos tener una idea del volumen. Yo mando la foto que me mandó el cliente, se la pongo en esta aplicación, me genero un blocking cualquiera, con esa forma, que se lo imagina y se lo imagina bastante bien, me lo llevo a Max o Maya, y ahí empiezo a hacer la forma yo, con una especie de retopología. Me hace un blocking y yo lo puedo hacer bien. Y lo utilizo como una base. Y es para todo lo que sirve la IA hoy día en el mundo del 3D. Después también te sirve si le pones un patito de hule, te hace un patito de hule, que parece un patito de hule, decimado, con todos los millones de polygons, y te sirve como base. Pero ni siquiera te sirve para entregarlo como high poly, no le podés poner un material gris de ZBrush y mandárselo al cliente. Es una cagada eso, no está definido nada, los ojitos, la boca no están definidos. Es un bodoque con la textura aplicada, que cuando le saca la textura ya no parece. Bueno, todo eso es lo que hay hoy en 2024. Así que, ¿por qué te preocupás tanto? ¿Me voy a dejar sin trabajo? Sí, te voy a dejar sin trabajo. Ahora no, dentro de muchos años. ¿Cómo? Tampoco lo sé. Y si te estás iniciando en el mundo del 3D, me decís, me voy a poner a estudiar 3D, voy a estar un año y medio aprendiendo 3D para intentar tener un trabajo de junior en un estudio, y me lo vas a sacar. No, tranquilo. Ponete a estudiar, pedí trabajo en un estudio dentro de un año, que vas a tener trabajo. Siempre vas a tener trabajo de artista 3D para videojuegos o para cultura o lo que sea. La IA va a hacer cosas que van a agilizar tu trabajo y te lo va a quitar dentro de 10 años. Ahora no te lo va a quitar. Entonces, ¿qué vas a hacer durante los 9 años? ¿Vas a vivir de tu padre? No. Así que ponete a estudiar y andá a buscar un trabajo de 3D, que va a estar todo bien. Con respecto al va a estar todo bien, ojo con eso. Nosotros miramos muchos videos de YouTube, donde hay muchos podcasts, donde hay muchos videíto en vivo, donde te dicen, si te esforzás, eso es lo importante, tenés que seguir por el camino. Bueno, eso todo está bien. Todos sabemos que tenemos que practicar. Todos sabemos que tenemos que practicar mucho, que tenemos que meterle a estudiar. Pero el éxito tampoco te viene así nomás. No es algo que podamos tener garantizado. La IA viene a competir también con ese futuro éxito que vamos a conseguir. Así que tampoco te metas a estudiar porque escuchás en los podcasts, es a lo que quería ir. Que todo va a estar bien, que si te esforzás, hay mucha gente que se esfuerza y no llega a ningún lado. Si te esforzás mucho, 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 nada es garantía de que vaya a irte bien. Fíjate a veces que los que te hablan sobre el éxito y toda esta frase de sobrecito azúcar del esfuerzo personal, tienen la cama descendida atrás mientras te están haciendo el video. Vos no confíes en nadie que te hable de una historia de superación personal que tenga la cama descendida detrás. Porque esa persona del éxito no la conoce porque si no, no estaría viviendo en un monoambiente. Es básica la imagen. Ves, Ale, que te habla de éxito y qué sé yo y tiene la cama atrás descendida. O sea, cambia de video o seguí escuchándolo de manera recreativa. Porque te digo, te van a decir, no importa dónde vos estés haciendo el 3D, no importa si estás abajo de un rancho, abajo de un techo de chapa que te llueve cuando hay tormenta o si tenés una cama detrás. Lo que importa es que vos estés haciendo lo que a vos te guste y lo hagas con pasión. Bueno, eso es exactamente la frase sobre el cita de azúcar que me tiene las pelotas inflamadas de una manera. Nosotros todos estamos acá por la guita. Todos estamos acá por hacer dinero con el 3D, por hacernos famosos, por hacernos reconocidos, por ganar muchos dólares. Queremos trabajar para afuera, que las empresas nos paguen en dólares. y ganar mucha torta. Así que cuando te dicen el flaquito que está ahí que te dice con la cama extendida atrás, lo importante es que vos estés haciendo lo que a vos te gusta. Ya llegará, sí, ya llegará, pero bueno, flaco, no hables más de la frase de sobrecita de azúcar porque a mí me saca de las casillas. Acá todos estamos por la guita y siempre nos concentramos en eso, en ganar guita, en ganar dólares, en trabajar para afuera, para empresas de afuera. Nadie quiere trabajar por amor al arte, ¿sí? Voy a poder vivir en el 3D, sí, vas a poder vivir en el 3D. Por supuesto, muchos años vas a poder vivir en el 3D como artista 3D para videojuegos o como alguna otra cosa, como escultor o lo que sea. Sí vas a poder seguir viviendo en el 3D. Yo estoy seguro que sí, por miles de razones, porque ya expliqué que la IA hoy sirve para poco y nada en el mundo del 3D. En el mundo del concept artist es otra cosa. En el mundo del concept artist la IA está robando mucho camino, hay muchos artistas complicados y otros artistas que intentan utilizarla. Sigue teniendo un problema la IA cuando vos haces un concept, le decís, le escribís un prom, saca un concept y no es exactamente lo que haría un concept artist o quizás si no es lo que tenía en mente el director de arte. corregir el detalle fino o medio y fino de un concept art a través de un prom con la IA es casi imposible, es casi imposible y es cien mil veces más rápido decirle a tu concept artist que cambie tal cosa. Entonces, es por eso que todavía la IA y los concept artists están en una lucha constante, pero creo que son los primeros que van a salir perdiendo o van a tener que ayornarse de alguna manera de donde ellos van a tener que aprender a pedir el prom y dibujar los detalles encima, hacer las correcciones encima y poder recibir los feedback del director de arte y corregirlos en el momento. Pero creo que son los primeros en la línea la carne de cañón contra la IA son los concept artists, eso creo yo. ¿Por qué creo que vas a seguir teniendo trabajo de artistas 3D para videojuegos? ¿Cuál es el trabajo principal de artistas 3D para videojuegos? El modelado y la textura. Después viene el rig el rig puede ser una situación muy ventajosa para la IA ponerle un modelo y que automáticamente haga el rig eso ya lo hace hoy así que imagínate le das 5 años más a la IA y te saca el rig que vos querés así que los rig chau chau adiós eso es lo que creo. Los texture artists y los texture artists ahí andan también tienen muchas herramientas hoy día con IA para imaginarse la textura para crear texturas etcétera pero yo no sé si dentro de varios años sale un programita que le subís el FBX y le decís texturame esto como si fuese un objeto de los años 1940 que estuvo en la guerra que tiene los daños de o fue un objeto que estuvo conservado en el viejo Egipto y te saca la textura y te la pone no sé pero el artista 3D modelado a día de hoy y hace años que intentan a través de código de programación en los distintos programas sea SeaBrush Blender el que venga hace años que intentan hacer una retopología utilizable en videojuegos y todo profesional del 3D sabe que no puede entregar ninguna de esas autorretopologías al cliente porque son una cagada porque están mal hechas y cuando lo ve el cliente decís que es esto flaco están los loops o sobran loops o sobran polígonos hace años que no logran hacer una retopología decente para un personaje que vaya en un videojuego lo tenemos que hacer todos a mano así que por eso creo que la IA tampoco lo va a conseguir en mucho tiempo no sé por qué es tan difícil no sé programador pero desde hace años que estoy en esto sé que es lo que más le cuesta al código poder hacer la retopología en 3D o sea desde ese lado ya tenés un campo ganado contra la IA mejor me dedico a otra cosa en lugar de ponerme a estudiar 3D porque es la IA y a qué te vas a dedicar si te gustase otra cosa no estarías viendo acá este video si recién me empezás estarías viendo cómo estudiar medicina ingeniería y abogacía estarías viendo esta boluda en la chica en short en 3D y a qué te vas a dedicar no podés cambiar así de gusto fundamental para el resto de tu vida de un día para el otro porque viste este video ya estás acá te gusta el 3D y no arrancaste ninguna facu listo seguí con el 3D yo te di el mismo teo por lo que creo que vamos a tener trabajo por un tiempo largo estás trabajando ya en el 3D qué vas a hacer vas a dejar el 3D y te vas a poner a estudiar abogacía a los 35 años no tampoco aunque todos lo pensamos seguramente así que seguí y surfea la ola ese es el consejo de hoy tenés que surfear la ola vos no te podés poner en contra de la IA y no te podés poner no podés renunciar a tu trabajo y estudiar otra cosa vos lo que tenés que hacer todo el tiempo cada vez que ves el título de algo IA y 3D entré y mirá por las dudas a ver qué salió que hay de nuevo estate atento de todas las páginas de todos los videos estate atento de la página de 3D fácil por ejemplo atento de toda página de 3D que sigas y que hable del 3D atento a las novedades porque un día sale un programita como este que tengo atrás y vos decís oh y este sí que está funcionando qué raro esto pero bueno a estar atentos a todas las novedades sobre la IA ¿por qué tenés que estar atento? entonces digamos porque es súper difícil adelantarte a lo que va a pasar esto es como el trading viste cuando vos ves que una acción se está moviendo para arriba o para abajo eso es porque todo el mundo se está enterando y si todo el mundo se está enterando es porque ya es tarde porque las grandes ballenas ya se enteraron antes cuando vos te enterás de algo en el mercado financiero es porque ya pasó es así no te estás dando cuenta de algo que va a pasar de repente cuando vos te enterás y el resto del mundo se enteró es porque ya pasó y acá con la IA es lo mismo así que intentá estar lo más informado posible bueno les voy a mostrar entonces este programa loco que está acá atrás mío me voy a sacar un poco de cámara yo me fui a Pinterest ¿no? me bajé unas imágenes ya estuvimos viendo acá un poquito busqué un personaje que me entretenga ¿no? porque para hacer entonces me entretene un personaje femenino no me entretienen los personajes musculosos masculinos bueno haya yo a los que le gusta ser personaje masculino musculoso haya ellos busco un personaje busqué distintas distintos side view o sea que esté de frente que esté de espaldas porque supuse que si los cortaba en Photoshop podía entregarle a este programa la vista frontal la vista lateral y la vista trasera y él iba a poder armar más fácilmente un modelo 3D entonces lo traigo a Photoshop y me pongo a hacer eso a cortar la imagen primero limpio porque tiene las letras de DeviantArt derechos creativos a DeviantArt obviamente del artista y lo corto ¿no? entonces me dispongo a cortarlo pego frente frente y espalda voy borrando las manchas y me lo guardo frente y espalda ahí está voy borrando todo bueno después me voy al programa el programa es este Hyper Human no sé por qué dice Rodina ahí no leí del todo pero ustedes busquen Hyper Human falta un hacho acá adelante Hyper Human le cargas la imagen yo cargué frente y espalda y dice que tengo que estar suscripto para poder cargar más de una imagen lo iba a hacer solo para hacer el video porque tampoco era mucho pero después dije a ver si yo me suscribo y el frente y espalda no lo utiliza para armar un solo modelo sino que lo utiliza como para hacer un blend o algo así bueno no sé podría haberlo hecho pero no lo hice el que tenga ganas de suscribirse se suscribió y listo entonces le subo las dos imágenes que bajé le damos play y le damos generar y empieza a generar acá podemos poner un pron de generación de geometría que lo pone automáticamente fíjate detecta la imagen muscula febrical y encalla el outfit eso lo detectó solo el programa y es realmente una mujer musculosa en una vestimenta casual usted le hace una serie de opciones como la simetría ya que es un cuerpo humano el programa simetría no voy a hacer un tutorial de esto porque el programa es una cagada pero fíjense hasta dónde está llegando la IA en este momento y me genera esta imagen que si la mirás se parece cuando le apliques la textura se va a parecer más tiene normal map todo esto lo hizo con una foto eso da un poquito de miedo a mí no me cuenten da bastante miedo diría yo pero sin embargo es un modelo de mierda que no sirve para nada te sirve si querés esculpir vos la figura para tener más o menos un blocking una guía una especie de blueprint en 3D donde esculpir y tenerlo de referencia para hacer tu propia escultura pero si sos un escultor consagrado no vas a andar necesitando un modelo básico para seguirle arriba pero bueno esto es lo que te entrega está bastante bien después ahora le pido que genere la textura va a utilizar la textura que tiene la foto y se la va a aplicar al modelo 3D y ahí se va a ver un poco mejor todavía es bastante efectivo tenemos la opción de ponerlo en pose A y en pose T que eso está muy bien para hacer un auto rig en AQ rig por ejemplo creo que la S ocurrió hace tanto que no hago un rig automático pero si entonces tenés tu modelito querés probar te le pones una foto te saca un modelo lo llevas a AQ rig le pones auto rig te hace el rig primero no creo que funcione porque la malla de esto no me acuerdo que tan densa es puede ser la opol eso es algo que no me fijé bueno fíjense ustedes si me ponen en los comentarios que tan densa es la malla ahí si van a poder hacer un auto rig y tener su personaje andando lo ponen en Unreal Engine y ahí anda su personaje lo más bien esto para buscar trabajo no te sirve esto sirve para tu propio proyecto y si apenas estás arrancando me parece que es algo que está fantástico ahí le voy a aplicar la textura y fíjense aplico la textura genero un OVJ un FBX y hago el download fíjate como aplico la textura bastante bien está igual que la foto y las partes que no están de la foto se las inventó mira la parte de atrás yo no la puse mira lo que hizo es una locura está muy bien y es solo a partir de una foto ahora los cabellos como hice simetry salió simétrico habría que haber probado sin simetría a ver cómo sale te sirve como base bueno vos ves si te sirve como base esto es lo que hay hoy día acá dando vuelta Hyperhuman acá me lo traigo a Marmoset para ver qué onda qué tanto el OVJ qué tal está del cargo de la textura la textura que es un descontrol porque te imaginarás que no hizo ningún corte UV como la gente ahí está mira lo que es cachivache pero bueno se lo aplica se ve bien no sé si mostré acá el wireframe mirá 24 dólares por mes es carísimo son 24 mil pesos para volver con esto yo no lo pago mirá acá está el modelo en 3D bien ¿no? bien dentro de la cagada que es digo yo si vos entregás un antebrazo así puede ser que no te tomen en el trabajo vos qué opinas el músculo sartorio de las piernas no existe el flexor y el extensor están solapados el bíceps y el deltoides están muy bien bueno y este es el resultado de lo que hay hoy como AI tiene problema simétrico deberíamos haber probado asimétrico a ver qué tal salía no sé acá hago las pruebas de porero una misma foto frente y perfil pensando que iba a ser un blend pero no lo que me hace son dos modelos que no me sirve para un pepino bueno pero ustedes pueden ir y probar Hyperhuman y ver qué sale después este es algunos ejemplos de otras personas que hicieron y que le sale bastante bien son modelos chiquititos ¿no? son modelos de como les dije patito de hule esta es la foto se la sube la foto es a alto detalle alto quilombo y terminan con vamos a ver no está mal para tu proyecto personal esto es todo para proyectos personales lo autorriguearon y ahí lo tenés al bichito no está mal bueno y tiene muchos videos de cómo usarlo y qué resultados se obtienen ah mira si mezclás una pistola y una banana te sale una vana pistola no sé no vas a pagar 24 dólares para paviar con esto y bueno hay muchas opciones más para proyectos personales bueno este es el estado en el que está hoy día la EIA y no sé no poder avanzar yo creo que pueden avanzar en crear este blocking de manera más pulida pero no creo que logren hacer el producto final que un cliente necesita y de acá a varios años así que bueno esto fue lo que encontré hoy de AI lo que hay para practicar y chusmear y si te gusta el 3D es una carrera más te tenés que esforzar y estudiar como en una carrera cualquiera la EIA vino para ayudar no para quitar va a lograr hacer cosas más rápido y mejor que vos como artistas 3D de acá a varios años pero acá a varios años 5 10 años es lo que yo opino me vienen a buscar si no es así dentro de 2 años vienen y me dejan los comentarios eso es un boludo que se yo y vas a tener que aprender a usarla como este programa como chat GPT para preguntarle algunas cosas te tenés que ambigar con la EIA no puede ser a día de hoy que nadie sepa usar chat GPT que nadie sepa lo que es un PROM que nadie sepa lo que es MidJourney que nadie esté en el disco de MidJourney aunque el disco de MidJourney está súper saturado tiene la opción de les muestro yo tiene la opción de Leonardo AI que yo lo uso mucho para algunos proyectitos personales estoy haciendo una especie de librito algunas cosas que ando necesitando y le pones un PROM cualquiera bueno cualquiera no este PROM se lo pido a chat GPT le digo quiero una imagen de un tipo en un entorno posapocalipsis se lo pido en castellano se voy a chat GPT y se lo pido chat GPT ustedes sepan que tenés que entrar acá porque alguno le decís chat GPT y no sabés lo que es chat GPT.com te registras con tu mail y acá la escribís hola quisiera un PROM pa 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 un PROM para generar una imagen en Leonardo AI de una persona mirando hacia el horizonte en un entorno posapocaliptico cuando los edificios estén destruidos no haya nadie en la calle todo sea escombro un entorno que dé miedo a la mañana a la noche o al mediodía que se yo todo en inglés ponémelo y me lo da entonces venís y lo pones en Leonardo AI y lo pones acá y el tipo te saca la imagen mirá acá tenés y está buenísimo en 2D le pedís esto en 3D no existe no existe en ningún lado esto en 3D no existe en 3D te das cuenta por qué vas a tener mucho trabajo en 3D todavía porque te puede llegar a hacer el mismo programa busca una imagen IA que es esta la pone y hace el modelito de esto como hizo el de la chica que mostramos recién pero va a ser como un diorama que se puede ver de costadito de costadito pero que los edificios no van a estar hechos va a ser un bloque en bodoque no va a haber nada nada que pueda llevar a Unreal como una escena 3D de environment artist pero bueno hasta acá es lo que hay de IA espero que les haya servido de algo que les haya entretenido que les haya servido entretenido gustado si les gustó denle un like suscríbanse al canal cuando ustedes se suscriban a un canal si quieren recibir notificaciones de cuando ese canal hace un nuevo video tienen que activar la campana pero hay dos campanas si van al drop down al menú desplegable de la campanita hay una campana transparente y una campana blanca si activas la transparente estás para las notificaciones cuando vayas a tu lista de suscribir de suscribir de canales suscriptos pero si la picas en la campana que está rellena de blanco te llega la notificación en los mensajes de YouTube entonces ese es el error común por lo cual la gente dice no me llegan las notificaciones campana blanca no campana transparente compartan este video denle un like suscríbanse gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video dejen en sus comentarios que les parece toda esta historia de la IA si los está ayudando si no los está ayudando y como los ayuda en realidad no que hay una IA que pones una boludete te está ayudando o no te está ayudando ponenlo en los comentarios y lo charlamos que se hace el próximo video nos vemos gracias chau 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 chau